... Comunicación, educación, finanzas, política, salud, cultura. Bajo la conducción del Dr. Jesús Héctor Muñoz. Esto y mucho más en Acontecer. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Yo soy Héctor Muñoz y le doy la más cordial bienvenida a una edición más de su programa, Acontecer. Saludo con mucho gusto al auditorio que nos sintoniza en los 18 municipios del Estado, desde Choice hasta Esquinapa. Hoy vamos a platicar con el Dr. Francisco Frías Castro. Él es Secretario de Educación Pública en el Gobierno del Estado de Sinaloa. Y vamos a hablar del tema de las prescripciones en línea. Antes de pasar con nuestro invitado, déjenme comentarles acerca de la revista Gente. La revista Gente es una revista de circulación estatal que trae diversas secciones y contenidos, entre ellas de sociedad, política, cultura, historia, gastronomía, moda. Es una revista muy completa que usted la puede adquirir en el www.gentesinaloa.com. Antes de pasar con nuestro invitado, el Dr. Francisco Frías Castro, vamos a seguir un corte, regresamos en un minuto. No se vaya, quédese con nosotros. Gracias por ver el video. Continuamos con su programa Contecer. Les recuerdo que usted nos puede sintonizar en el canal 2 en Mochis, en el canal 7 en Mazatlán y en el 3 en Culiacán. O desde todo el mundo a través del www.tvpacifico.com.mx. También me puede seguir en Twitter en arroba J Héctor Muñoz o Facebook Héctor Muñoz. Bien, como les decía hace unos instantes, hoy vamos a platicar con el Dr. Francisco Frías Castro. Él es Secretario de Educación Pública del Gobierno del Estado de Sinaloa. Y vamos a hablar de un tema, pues un tema muy innovador, las prescripciones en línea. Antes de pasar con nuestro invitado, déjenme comentarles que el Dr. Francisco Frías Castro, él ya fue Secretario de Educación Pública en el gobierno de Francisco Labastida Ochoa. También fue Secretario General de Gobierno en el gobierno que encabezó el gobernador Renato Vega Alvarado, que en paz descanse. También fue diputado local, diputado federal, y ha sido bueno. Ha tenido muchos puestos también en el ámbito federal. Bien, pues, Dr. Francisco Frías Castro, buenas noches. Bienvenido a su programa Contecer. Muy buenas noches. Muchísimas gracias a ustedes por permitirme, Dr. Muñoz, estar en este importante programa Contecer, que desde luego llega a los 18 municipios de nuestro estado Sinaloa. Bien, doctor, pues, el año pasado, aquí tuvimos la oportunidad de tenerlo aquí, aquí en este estudio, donde, pues, nos comentaba el modelo que el gobernador Mario López Valdés y usted, que encabeza la Secretaría de Educación Pública, pues, echaban a andar un modelo el tema de las prescripciones en línea. Coméntenos aquí al auditorio cómo les fue el año pasado, en qué consiste las prescripciones en línea y cómo les está yendo en este año. Con mucho gusto. Preinscripciones es una actividad que viene incluida en el calendario escolar para toda la República. Es decir, no hay Estado, entidad federativa, que esté excluida de realizar preinscripciones del 1 al 15 de febrero. Nosotros, en el 2012, tuvimos una experiencia. Creo que fue la primera a nivel nacional de la magnitud con la que nosotros la emprendimos, porque intentamos incluir en este periodo de preinscripciones a prácticamente todas las localidades que tuviesen conectividad por la vía del Internet. El año pasado, en el 2012, nuestra meta era 102 mil o 103 mil alumnos. Tú sabes, y ahora lo reitero, que las preinscripciones es el periodo donde se inscriben los alumnos de primer ingreso, primer ingreso a preescolar, primer ingreso a primaria y primer ingreso a secundaria. El año pasado tuvimos una eficacia del 73% del universo esperado de 102 mil. Nosotros logramos registrar aproximadamente 74 mil. Y sí, el primer día tuvimos un problema, que es lo que nos ha hecho modificar la estrategia para este año 2013. O sea, el primer día del año pasado. El primer día del año pasado tuvimos un problema porque se colapsó el sistema, toda vez que al mismo tiempo intentaron realizar una preinscripción, un número muy importante. Los técnicos hablan que entre 80 y 100 mil... O sea, saturaron el sistema. Sí, saturaron el sistema. Operó un sistema de seguridad que había dispuesto la compañía, que nos puso a disposición los servidores, y tuvimos dos horas, poquito más de dos horas, sin sistema para ninguno. Eso nos hizo a la Secretaría de Innovación Gubernamental y a la Educación Pública y Cultura reflexionar sobre qué debíamos hacer para este año, el 2013. Y decidimos dividir y hacer ajustes al calendario escolar. Lo dividimos, el calendario escolar para prescripciones, en dos partes. Primero, las que deberían de realizarse por la vía del Internet, y la segunda parte, la del método tradicional. Empezamos a revisar cuántas escuelas podían estar en un sistema y cuántas podían estar en otro. Y además hacer un estimativo de alumnos que presuntamente podíamos captar. Primero, ¿cuántos alumnos? Pensamos nosotros, a una semana de iniciado este periodo para el 2013, que debemos de tener aproximadamente, al finalizar el 15 de febrero, este periodo de preinscripciones por la vía del Internet, unos 83 mil o 84 mil alumnos de nuevo ingreso. Y en lo que se refiere al sistema tradicional, un poquito más, unos 86 mil. Eso nos da la idea de que por ambos sistemas están divididos entre un 52 y un 48% aproximadamente. ¿Por qué no todo el sistema? Se preguntarán muchos de nuestros amigos que ya están conectados a este programa. Por una razón muy sencilla, doctor, porque no todos los lugares de Sinaloa, donde se imparte educación, donde tienen que inscribirse niños a primer año de preescolar, primaria o secundaria, están conectados por la vía del Internet. O estando conectados por la vía del Internet, nosotros y la Secretaría de Innovación Gubernamental consideramos que su conexión sería difícil para los padres de familia. ¿Y no hay un 01800? Hay un 01800, pero esa es una manera de registrarse, o sea, de preinscribirse por la vía del teléfono. Ahí opera en dos, rápidamente lo explico, opera en dos vías la operadora, es parte del call center, 50 operadoras tenemos funcionando por turno, hay 100 operadoras por los dos turnos. Entonces, reciben una llamada del padre de familia y ella misma puede hacer la preinscripción o asesorar al padre de familia de cómo debe inscribirse. Bien, doctor, nos está mandando un corte, vamos a ir al corte comercial y regresamos con usted para que nos comente aquí qué ventajas hay sobre las prescripciones en línea. Estamos platicando con el doctor Francisco Frías Castro, Secretario de Educación Pública y Cultura del Gobierno del Estado de Sinaloa, sobre las prescripciones en línea. Yo soy Héctor Muñoz, sígame en Twitter en arroba J Héctor Muñoz. Regresamos, quédese con nosotros, no se vayan. Continuamos con su programa Contecer. Estamos platicando con el doctor Francisco Frías Castro, Secretario de Educación Pública y Cultura del Gobierno del Estado de Sinaloa y nos está platicando el tema de preinscripciones en línea. Doctor Francisco Frías, ¿qué ventaja tiene la prescripción en línea con el método tradicional que el gobierno de Sinaloa utilizaba anteriormente? Bueno, tiene varias. Una de ellas, la fundamental, es que le ahorra, le simplifica el tiempo y la economía a los padres de familia. Y decir eso así tan sencillo no es cualquier cosa, porque todavía los medios, fundamentalmente los impresos, difundían la nota de que se instalaban campamentos. Es cierto. Prácticamente, sí, así es. Es cierto, había gente que vendía hasta turnos. Así es. O sea, mandabas a ver, vete a hacer turnos a la escuela fulana, mi mangana, y ahí aparte, y duerme ahí. Y dormían, y ya luego a la gente, pues, le vendían el turno. Eso sucedía, y el gobernador del estado nos convocó a ambas secretarías y nos dijo que pongan la técnica, la tecnología, al servicio del ciudadano. Intenten definir y diseñar un programa que evite precisamente esas molestias que tienen los padres de familia, pero a su vez que evite el problema del condicionamiento de los trámites educativos al pago de cuota alguna. Y nos pusimos a trabajar, y llegamos al sistema de preinscripciones en línea. El año pasado, que fue nuestra primera experiencia... Prueba de fuego. Fue prueba de fuego. Además, fuimos, somos todavía punteros a nivel nacional. El día de hoy, algunos diarios muy importantes dan a conocer el inicio de este sistema de preinscripciones en línea, y algunos otros lo dieron a conocer hace ya algunos días. Nosotros creemos que la experiencia del año pasado nos sirvió primero para ordenar más el mecanismo. Dividimos en tres grandes etapas, una recién concluida, que va del 28 de enero al 3 de febrero, otra más de hoy, el 4 de febrero, al 10 de febrero, y la última del 11 al 15. Cada una de ellas tiene claramente cuál es el segmento de población al que va dirigida. La primera de ellos, a los padres de familia que ya tienen hijos en esa misma escuela, a la que deseen inscribir a un nuevo alumno. Esta fue la ventaja de uno de los tópicos principales, ¿verdad? Absolutamente así es, y claro que esto nos ha permitido, además de darle orden, evitar suspicacias, y incrementar la imparcialidad y la objetividad del programa. El programa está diseñado para no beneficiar a nadie en especial, sino a toda la sociedad, a todos los padres de familia. Nos sentimos contentos con su desarrollo, se han obtenido hasta este momento buenos resultados, creemos que le abona mucho a la imparcialidad y a la justicia. Sabemos que se pueden presentar, pues, algunos contratiempos, incidencias normales en un mundo tan importante, o en un universo tan importante de padres de familia. Pues son casi 100 mil alumnos. Absolutamente. Para este año estamos esperando por este sistema aproximadamente unos 84 mil alumnos, y por el sistema tradicional 86. ¿Qué ventaja tiene? Es que el sistema tradicional se puede hacer directamente en la escuela. significa que el padre de familia todavía va a ir a conversar con el director, a mostrarle ahí mismo sus documentos, cuando acá por la vía de la aplicación de la tecnología no necesita más que tener a la mano el CURP y una constancia de su domicilio, y señalarlo ahí en el formato electrónico. De modo que hay muchísimas ventajas que simplifican el quehacer del padre de familia. Bien, doctor, bueno, el año pasado usted nos comentaba que algunas entidades federativas habían incursionado con este sistema, y sin embargo, como no es obligatorio, pues de alguna manera lo abortaron, o sea, lo dejaron de hacer. En este momento, de las 32 entidades federativas, ¿cuántas lo están realizando? ¿Están aplicando estas nuevas tecnologías a la vida? Doctor Muñoz, regreso a la primera parte de la interrogante. Efectivamente, Zacatecas y Estado de México incursionaron, no con la profundidad que nosotros en el sistema de preinscripciones en línea, el año pasado. Estamos hablando del 2012. Ahora, en el 2013, las noticias que tengo es que quien se ha sumado a esto es Querétaro, con una muestra muy pequeña de escuelas, me parece que no llega ni a 500 escuelas. Nosotros tenemos incorporadas 1.045. 1.045. Y somos definitivamente punta de lanza en lo que a este sistema de preinscripciones en línea se refiere. Me parece que Sinaloa, como en muchos otros programas, está a la vanguardia. Ya lo hemos dicho en otras ocasiones, Sinaloa fue el puntero en el programa de inglés y lo sigue siendo ahora. Tenemos un lugar muy importante en escuelas de tiempo completo a nivel nacional y somos efectivamente el primer estado en certificaciones para maestros y alumnos en inglés. Bien, bien, pues vamos a ir a un corte, vamos a ir a un corte y regresamos. Estamos platicando con el doctor Francisco Frías Castro, Secretario de Educación Pública y Cultura. Estamos comentando acerca de las preinscripciones en línea. Yo soy Héctor Muñoz. Regresamos. Síganme en Facebook, Héctor Muñoz. No se vaya, quédese con nosotros. Continuamos con su programa Contecer. Estamos platicando con el doctor Francisco Frías Castro, Secretario de Educación Pública del Gobierno del Estado de Sinaloa. Doctor, bueno, pues nos comentaba usted el tema de las preinscripciones en línea, pero hay un tema que no podemos dejar de lado, el tema de la reforma educativa. Como pues lo hemos platicado aquí en este Inter, platicábamos de que pues desde hace casi hubo modificaciones, ahora en diciembre, en el Congreso de la Unión, en ambas cámaras, se modificó el artículo tercero constitucional, precisamente y de ahí se desprenden varias acciones. Doctor, hay comentarios afuera en que el gremio magisterial, algunos maestros, me ha tocado platicar con ellos, y yo creo que por desconocimiento dicen que les va a perjudicar. ¿Cuál es la visión del doctor Francisco Frías Castro, que ya fue diputado federal, dos veces Secretario de Educación Pública y Cultura, y también amigo del secretario actual, Emilio Echauffet? Adelante, por favor. Doctor Muñoz, la visión que yo tengo, he estado atento, observando los acontecimientos, a partir de la presentación de la iniciativa, su tránsito hacia el Senado, su regreso a la Cámara de Diputados, su envío a las legislaturas locales, la obtención del número de legislaturas necesarias para hacer la letra constitucional, y finalmente te puedo decir lo siguiente. Primero que nada, que la propia iniciativa parte de un importante diagnóstico sobre la situación en la que se encuentra la educación de nuestro país, en función de los resultados obtenidos y que puedan ser contrastados de manera internacional. Nuestra situación no es buena. Nosotros en la Organización Mundial del Comercio, la OCDE... Con los exámenes PISA. Así es, de 34 países, nuestro país resultó en el lugar número 33, por las razones que tú quieras. No hemos avanzado en el puntaje, el porcentaje necesario para pensar que vamos efectivamente en la ruta correcta hacia lograr que nuestras niñas y nuestros niños tengan una mejor educación. Ya desde el 2011 y en el propio 2012, desde el punto de vista administrativo, se impulsaba ya la calidad de la educación y la necesidad de tener una evaluación distinta a todo el sistema educativo, de tener nuevos criterios en la evaluación de carrera magisterial. Es decir, la autoridad educativa encabezada en aquel momento por el presidente Calderón y el propio sindicato habían realizado análisis importantes para llegar a concluir que era necesario hacer algo. Y ese hacer algo no era algo, una abstracción, sino tenía como objetivo, como fin, de transformar el organismo encargado de la evaluación nacional educativa. Ese es por un lado. Pero también se advertía ya, se percibía la necesidad de contar con un mejor magisterio, un servicio profesional docente. Y si uno lee la iniciativa, doctor Muñoz, llega a la conclusión que efectivamente el diagnóstico y la propuesta de reforma al artículo tercero de la Constitución y al contenido de sus transitorios, que son igualmente importantes, tienen mucho que ver con eso, con lograr que las niñas y los niños de México en edad escolar obtengan mejores resultados y que cuando ellos egresen entren al mundo de la competitividad en las mejores condiciones posibles. Ahorita todavía no encuentro qué es lo que le hace ruido de fondo a lo que es esta reforma, porque el servicio profesional docente había sido propuesto incluso por el propio Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Incluso ellos ya habían firmado precisamente un acuerdo por la calidad de la educación. Por la calidad de la educación en el 2008 que está en marcha, pero que sin embargo en el periodo de ejecución nos dimos cuenta que requiere de una disposición normativa del mayor rango que existe en el país, que es el rango constitucional. Por eso se decidió llevar a la Constitución fundamentalmente tres conceptos. El servicio profesional docente que tiene que ver con el ingreso, la permanencia, la promoción de los maestros en el sistema educativo. Y tú sabes que lo que ha causado ruido es el concepto de permanencia. Ahora, yo le pregunto ahí porque coincide. ¿El derecho laboral de los trabajadores permanece intacto o se modifica con esto? Permanece intacto. Estamos hablando de los trabajadores responsables, de los trabajadores que cumplen con el compromiso con la nación, que cumplen con el deber de estarse constantemente sujetándose a evaluaciones y asistiendo a los cursos de capacitación y desarrollo profesional que les ofrece la propia secretaría u otras instituciones. Los trabajadores responsables no tienen que temer absolutamente a nada con esta reforma al artículo tercero de la Constitucional porque hay que partir de la idea, doctor, y es muy importante eso, que nadie, ningún servidor público tiene garantizado su cargo. La única manera de tenerlo garantizado es cumpliendo con su responsabilidad. Que es muy fácil. Claro, así es. Yo lo veo muy fácil. Igual. Aquí ni el presidente de la República tiene garantizado su encargo si se aparta del cumplimiento de las disposiciones normativas. Y uno se pregunta si el presidente de la República, los secretarios de Estado, los propios integrantes del Poder Judicial, del Poder Legislativo, pueden ser separados de su encargo cuando su conducta así lo amerita. ¿Por qué no un trabajador de la educación? ¿Por qué cuestionar tanto el concepto permanencia si ahí mismo se dice que habrá de ser respetado conforme lo disponen los artículos de la Constitución, fundamentalmente el artículo 123 constitucional? De modo que yo no le veo mayor problema. Me parece que ahora que he escuchado que la líder más importante del Sindicato de Maestros ha dicho que aprueba la reforma educativa y que la discusión se habrá de dar en el análisis de las leyes reglamentarias, pues me parece que ahí se puede dar el debate más importante sabiendo que se lo hará por el bien de México. Bien, doctor, nos queda medio minuto para cerrar el programa. ¿Algo que le quiera decir al auditorio? A los padres de familia fundamentalmente que por ningún motivo se está pensando en privatizar nada, que la educación pública seguirá siendo laica, obligatoria, gratuita, fundamentalmente gratuita, no se trata de establecer cuotas obligatorias ni mucho menos, las cuotas de establecerse serán por voluntad de los padres de familia, jamás podrán condicionar la entrega o la prestación de un servicio educativo a pago alguno. Bien, doctor Francisco Frías Castro, pues le agradecemos y esperamos contar nuevamente con usted, usted es un hombre con mucha vocación de servicio, ya lo mencioné al principio del programa, bueno, pues una gran trayectoria y pues dos veces Secretario de Educación Pública, pues algo se tiene que aprender y aquí pues el doctor Frías de alguna manera está haciendo su trabajo, ayudándole también al gobernador Mario López Valdés para sacar los temas que tienen que ver con la educación y la competitividad. Doctor, le agradezco a usted que haya estado aquí con nosotros. Al contrario, estoy muy contento de estar en acontecer. Gracias, doctor, bien, pues nos vemos y les recuerdo, sintoníceme todos los días en Radio Fórmula de 8 a 9 de la mañana. Les agradezco a ustedes su atención en esta noche aquí con el doctor Francisco Frías Castro y nos vemos en la próxima edición con un tema de gran interés. Yo soy Héctor Muñoz y este fue su programa Corteser. Buenas noches. Hasta pronto. Comunicación, educación, finanzas, política, salud, cultura. Bajo la conducción del doctor Jesús Héctor Muñoz esto y mucho más en Acontecer.